Debido a que la primera parte tuvo buena aceptación, es por eso que hemos traído Kinder Sorpresa de la vida secreta de tus mascotas 2. Aquí tenemos a Max, Snowball, bien aquí están los ingredientes, la invitación para que descargues la aplicación de Magic Kinder, iba a decir McPlay pero no es así. Aquí tenemos a Duke, Max, Mel y Snowball, bola de nieve mejor dicho, aquí tenemos a Mel y bueno son distintos podemos darnos cuenta, aquí está Mel, Duke y aquí está Snowball, bola de nieve mejor dicho porque se puede confundir con el Pokémon y los juguetes también aquí vienen diferente colección, por ejemplo aquí viene Gidget, aquí no, aquí viene Mel, aquí vienen diferente helado y así. Bueno escógelo tú, Duke o Max. El de Duke. Duke, está bien, vamos a ver qué es lo que contiene y aquí está Mel y al menos ahora no hace sol, no se va a derretir el chocolate. Quizás sí, pero va a tardar más. Pues sí, pero no siento mucho calor para que se derrita, vamos a regresarlo aquí y antes de ver el juguete, vean, compramos para ir al cine. Aprovechen esta promoción que ya se va a acabar, vayan por los últimos Kinder que queden para que vayan a ver, bueno, creo que no va a estar disponible la vida secreta de tus mascotas en ese entonces, pero aprovechenla para ver Toy Story, ¿no? O cualquier otra que les llame la atención. Mira salió Mel, es nuevo, qué bueno, a ver, te diría, ve a 100, ve viendo qué es lo que hace, en lo que yo muestro esto, pero está sosteniendo la cámara y parece que solo se pone en el tapetito, ¿no? Recuerda esos memes que ponen ahí, aquí está el cuadro desenfocado. Ah, sí, aquí están los juguetes disponibles, ya lo tenemos, nos falta, nos falta, ya, bueno, ahorita ya lo tenemos, ojalá hubiera salido Chloe, ¿no? Sí, o la perrita de Rira, que aún no sé cómo se llama. No, pues es personaje nuevo y por último Eugenio Derbez. ¿Losotros ellos dicen? Pues sí, pero no siempre, no siempre dicen los nombres, según yo esto se embona aquí como viene. Parece Herradura de Caballo. Sí, a ver, ahí está, ahí sale de fondo mi cereal, por si se preguntan qué es, vamos a verlo un poquito, ahí está, un cereal económico y barato, para que vean que no desayuno o comida chatarra siempre. Y bueno, así es como quedó el tapetito de Mel, más o menos ahí se alcanza a ver, parece, yo lo veo como un salvavidas. También, sí. Ahora lo colocas aquí así, y bien, ya quedó más o menos, aunque cuidado porque se puede desarmar. Pues por lo que puedo ver, es que si mueves aquí la palanca, Mel se mueve, así vean, vamos a acercarlo más a la cámara. Pero como que se está deshaciendo. Sí es lo malo. Yo creo que no está del todo bien puesto. Bueno, quizás hasta se tenga que pegar con cola loca o algo. No creo, más bien el guay debe, ojalá. Mira, ya lo, ya lo pegué, bueno, los uní bien, ya con mucha fuerza, y ya es lo más que puedo hacer. Ya si no queda, pues, es que existe el juguete. O sea, ahí más o menos, ¿no? Se alcanza a apreciar. Y bueno, ya no se deshizo, pero ahí queda, vean. Le aprietas aquí y Mel se mueve, como si se estuviera riendo. Más bien yo veo de cuando habían emocionado, ¿no? Ah, pues sí. Que ven que llegas. Ya podemos ver aquí las instrucciones que lo estoy poniendo a funcionar correctamente. Bueno, pues aquí les muestro a Mel por última vez, antes de pasar al siguiente Kinder Sorpresa. Obviamente este sí se sale, porque pues no, como que no embona tan bien del todo. Porque es para que se mueva, que no embona bien. Así quedó por la parte de abajo. Y bueno, aquí viene un arbolito con una K, que es el logotipo de Kinder. Y unas escrituras EN 579. No sé qué querrá decir. Número de ser, ¿no? Quizás, mira, a ver si aquí se alcanza a ver mejor. Pues sí, ¿no? Sí. Aquí quedó una basurita. Y pues ya. Vamos a ver el siguiente Kinder. Ay, ojalá salió. Aquí está. Expectativa y realidad. Ojalá. Ojalá o que sea derbez, ¿no? Que sea derbez. Pregúntame, pregúntame. Mira, al menos aquí sí salió Chloe. ¿Verdad? Aquí salió Chloe, tu personaje favorito. Yo pensaba que era un gato. Pero es una gata. Me acuerdo del tráiler de la primer película que salía como queriendo comer. Es que yo pensaba también que era macho. Era macho. Pues sí. Es que... No hay diferencia. Los gatos es... Bueno, es algo complicado diferenciar qué género son, ¿no? Pero recuerden, el truco es, si está contenta, es hembra. Si está contento, es macho. Acarícenlos. Y así, véanlo. Otra vez. La maldición de la repetición. Ya lo presencié. Y tú los escogiste, ¿eh? Pero elegí hasta de distinto. Sí. 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 Bueno, pues aquí está mala suerte. Al menos aquí queda evidenciado mi fracaso. Bueno, vamos a armarlo ya rápidamente. Esto sí está un poco complicado. Pero ahora traigo experiencia del anterior B. Ahora sí fue fácil, ¿verdad? No tuve que pausar el video. Aquí está. ¿Te quieres quedar con uno? Sí, yo creo que sí. Y yo con otro. Ojalá hubieran sido dos clases. Ahí está. Me acordé del video de la era de hielo de Kinder que grabamos hace como tres años. Uy, ya pasó tiempo, ¿verdad? Que vino alguien y me lo interrumpió a venderme dulces o cupcakes. No me acuerdo qué fue. Estos fueron los juguetes que vinieron. Aquí está el original. Y aquí están las instrucciones de uso. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta ahí. Échenme sus buenas vibras para que ya no me salgan juguetes repetidos, ni tazos repetidos, ni nada repetido. Que todo me salga nuevo. Crucemos los dedos porque así sea. Si este video tiene buena aceptación, traeré una tercera parte esperando comprar más Kinder sorpresa. Mientras vamos a disfrutar el chocolate, nuestros juguetes y las ensadas del cine, ¿verdad? Para ver cuál, cuál, cuál veremos. Ya no me acuerdo. Spider-Man. No, quiero ver a la, bueno. Spider-Man también, ¿no? Bueno, cuídense, que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y gracias por ver estos videos. Bye.